Atenuar brechas y asegurar mayor igualdad de oportunidades entre los salvadoreños de la zona rural y la urbana es el desafío, indica Fusades. Por lo tanto, consideramos necesario que se lleven a cabo acciones en el ámbito social, económico y político institucional. El acceso a los derechos básicos ha incrementado en la zona metropolitana de San Salvador, donde además se concentra la producción y las oportunidades económicas. Asimismo, menos personas se encuentran en situación de pobreza. En 2018, 20.5% de las personas que vivían en el área metropolitana se encontraban en situación de pobreza. Y este porcentaje aumenta al 30.9% ya a nivel nacional. Desde finales de octubre del año pasado, han salido de El Salvador al menos 10 caravanas de migrantes en búsqueda de mejores oportunidades de vida. La mayoría de municipios de los que salen estas personas tienen problemáticas en diferentes temas, por ejemplo, el acceso a servicios básicos, a servicios de salud, servicios de educación. A esto suman la poca confianza que la población tiene en las instituciones, en municipios como Mexicanos, San Salvador y Santa Tecla, la gente no confía en las instituciones encargadas de castigar la delincuencia. Al menos tres de cada cuatro personas consideraba que no había una probabilidad alta de que sea sancionado un delito. Sobre el acceso y la calidad de la educación también hay mucho que decir. No todas las escuelas públicas cuentan con herramientas que ahora deberían ser básicas. En servicio de internet, por ejemplo, que se está volviendo cada vez más importante en la educación en este ciclo, tenemos que de los 262 municipios, en 200 municipios, el porcentaje de escuelas con conexión a internet no supera el 35%. Gracias.